Música Mi querido Javier, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar con todos los jueves contigo La pausa, Dios mío, la pausa Y vaya que es necesaria, ¿no? Sí, sí lo es Cada vez más necesaria Sí lo es, y cada vez más apreciada Hoy les traigo, vamos, es un ejercicio de imaginación y de atención O de atención e imaginación Vamos a escuchar dos obras, ¿ok? Vamos a escuchar primero El intermezzo del acto segundo De Madame Butterfly Es el coro a boca cerrada Que es una cosa maravillosa Cuando Chocho San, la Butterfly Está esperando a Pinkerton que le promete regresar Y ella está en vigía Y está toda la noche Toda la noche aguardando a que se aparezca El buque estadounidense Que va a traerlo a él Para recogerla a ella Y ya sabemos cuál es el desenlace Finalmente llega casado Se llevan al niño Y ella se suicida El harakiri Y después Pero quiero que escuchen bien la melodía Porque después vamos a pasar A una obra moderna Contemporánea Los Miserables ¿Sí? De Schoenberg El musical En la que Vamos a escuchar a Colbert Wilkinson Cantando Bring Him Home ¿Y qué hace Bring Him Home? Está Jean Valjean El ex convicto Que estuvo 19 años en prisión Por robarse una grasa de pan Para salvar a su hermana Y que estuvo perseguido por Jean Baird Y bueno Y total que para Desear que Marius Que está enamorado De Cosette La hija de Fontín A la que ella adopta A la que ella adopta Cuando muere Fontín Bring Him Home Espero que llegues con bien a casa Cuando te vas a la revolución Escuchen por favor las dos cosas No voy a hablar más Nada más para que vean la similitud De las melodías Adelante Con la Butterfly 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿No? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!